El campo de la carpintería metálica se encuentra desde hace unos años en permanente expansión. Actualmente se realizan todo tipo de trabajos y el área en el que se pueden aplicar productos relacionados con la carpintería metálica es muy amplia. Estructuras para techos, cubiertas y fachadas, vallados y cerramientos, puertas, ventanas o escaleras son algunos de los productos que los profesionales de la carpintería metálica pueden elaborar. Como es lógico, para todas estas actividades se necesitan trabajadores bien cualificados, formados profesionalmente en la elaboración y montaje de elementos de carpintería metálica que dominen tanto las técnicas y herramientas de taller como el diseño y montaje de los elementos necesarios para realizar un perfecto trabajo. Una vez que el pedido llega a las oficinas y el material necesario para su elaboración se encuentra almacenado, comienza el trabajo de los carpinteros metálicos. A la hora de iniciar el trabajo, lo primero que el trabajador realiza es el corte y preparación del material. Para ello utiliza la máquina tronzadora de doble cabezal que corta el aluminio según unas medidas determinadas que previamente han sido programadas en la máquina de trabajo. A continuación, se manipulan las piezas en las troqueladoras, retestadoras y fresadoras, donde se trabajan las piezas y se va dando forma al producto. Como paso final, está el montaje y ajuste de las diferentes piezas. En el puesto del montaje se tienen los dosiers con las características de todos los productos para de este modo poder consultar las medidas y particularidades de cada pieza antes del montaje final. Debido a la gran variedad de productos que se pueden desarrollar en el ámbito de la carpintería metálica, las máquinas y puestos que pueden desempeñar los trabajadores son muy diversos. A los ya mencionados, habría que añadir los relacionados con trabajos de soldadura en los que se montan y unen diferentes partes del producto final o el trabajo con otro tipo de máquinas y herramientas, como taladros o centros de control numérico de mecanizados donde se realizan surcos, agujeros e incluso dibujos sobre el aluminio. Nos encontramos, de este modo, con una profesión que requiere trabajadores polivalentes que puedan adaptarse a diferentes puestos, dominando el manejo de diversas máquinas y herramientas. Aunque no existen unos estudios específicos en el campo de la formación profesional, ni de grado medio ni superior, el profesional que desempeña su labor en este sector tiene que estar en posesión del Certificado de Profesionalidad de Carpintero Metálico y PVC, que se creó hace algunos años para regular la profesión. Con él, podrá realizar su actividad, tanto como autónomo como asalariado, en un mercado con grandes posibilidades de inserción laboral, debido al auge de la construcción de edificios y a la reforma de interiores en viviendas. Mediante un cursillo que hice, que duró unos seis meses, en el que aprendí todo el funcionamiento de aluminio, más o menos, y luego Chilicurri, que me venía a una empresa en la que estuve sobre dos años y medio, y luego vine para acá, que llevo cinco. Sí, porque el trabajo de la carpintería de aluminio es un trabajo demasiado monótono, en el que se hacen diversas cosas, ruedas por diversos puestos, el compañerismo que hay aquí es bueno. Gracias por ver el video.